Lluvias dispersas y caída de agua nieve y nieve se han presentado este viernes en las regiones norte y noreste de Sonora, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. En un comunicado, indicó que hoy se esperan condiciones de cielo medio nublado, por efectos del frente frío número 30 y la sexta tormenta invernal de la temporada, que se desplazará sobre los estados fronterizos del norte de México, por lo cual se pronostica un marcado descenso de temperatura. Además, se espera que el domingo 12 de enero podría ingresar otro frente frío débil y efímero a Sonora. Ante las bajas temperaturas de hoy, se recomienda atender las medidas preventivas para evitar enfermedades broncorrespiratorias, intoxicaciones con monóxido de carbono y extremar precauciones al transitar por las carreteras ante la presencia de nieve y posible cristalización de hielo. Las bajas temperaturas afectarán principalmente las regiones norte, noreste, centro y oriente de la entidad.